Hola Lisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes y saludas a aquellas personas que nos ven en esos momentos. Nuevamente nos encontramos en el centro de convenciones del Hotel El Isleño, donde se llevó a cabo el segundo día de la jornada masiva de vacunación en nuestro departamento. Estuvimos hablando con algunas personas quienes manifiestan que al igual que en la primera jornada, esta logística ha sido muy rápida, muy eficaz, muy organizada, y pues que no se demoran más de 15 minutos aplicándose la vacuna. Recuerden que aquellas personas que se van a aplicar la segunda dosis necesitan tener su carne y su cédula a la mano. Las personas que se van a aplicar la primera dosis de la vacuna Sinova solamente necesitan su cédula de ciudadanía, ingresan, se registran, pasan a aplicarse la vacuna y salen inmediatamente. También nos estuvieron comentando que algunos han sentido mareo, han sentido pesadez en el brazo, que la vacuna, esa segunda dosis fue un poquito más fuerte que la primera. Otros no han sentido nada y se sienten pues normal como en la primera dosis, eso fue lo que nos contó la comunidad. Hasta el momento me siento bien, pues digamos que sentí el dolor en el brazo mientras me estuvieron aplicando, pero me siento bien. Esa es la segunda, esa es la segunda. ¿Cómo te sientes? Bien, 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 me siento bien. ¿Cómo te sientes con la primera dosis? No, o sea, no tuve ningún efecto, no tuve ni mareo, ni malestar, ni nada. Espero que con esta también sienta lo mismo. Pues la verdad no me sentí nada de malestar ni nada, me siento muy bien. ¿Cómo ves en el segundo día la vacunación? ¿La logística, rápida, organizada? Pues la verdad es muy rápida y muy buena porque siempre han atendido a las personas bien. Vivo con el ciclo de vacunación y pues esperar que no tenga ninguna clase de síntomas y quedaran en casa reposando a ver qué pasa. ¿Pero cómo ha estado la logística al día de hoy? Pues ha estado igual que la vez pasada, muy organizada, muy rápida. Uno llega, entra y ya, los vacunan y listo. La comunidad al igual invita a aquellas personas que no se han aplicado la vacuna o que hasta el momento no se han aplicado la segunda dosis de la vacuna Sinova, que vengan y que se la apliquen. Pues la logística, como lo dijo anteriormente, ha sido muy organizada y muy rápida. Yo creo que es momento de que todos tomemos conciencia porque nosotros trabajamos mucho con el turismo. Entonces es importante que todos vengan a aplicarse la vacuna para que podamos reactivar la economía en la isla. Quedan todos invitados para que se sigan vacunando. Es por el bien de todos, sus familiares, de todos. ¿Oyeron? Vacunar paga, amigos. Deberían venir a vacunarse porque vacunar salva vidas. Y así es, aplicarse la vacuna salva vidas y es por eso que también Tele Islas News invita a la comunidad a acercarse al centro de convenciones del Hotel El Isleño y aplicarse su segunda dosis o en el caso la primera dosis de la vacuna Sinova. El día de ayer fueron más de 6 mil personas vacunadas y pues se espera también que el día de hoy sea igual o mejor que el día de ayer. Esa es toda la información Lisa. Informó Silvia Michel Archibald para Tele Islas News.